Me gusta escribirte a diario. Me gusta escribirte a diario. A veces me imagino que mis letras equivalen en algo a todos esos besos que no puedo darte porque estás lejos. ¿Sabes? Aunque sean kilómetros de distancia que nos separan, te extraño. Y aunque tú no me veas, espero que mi voz por lo menos llegue a ti y pueda expresar todo y lo mucho que te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!